vale escúchame a mí me gusta mucho en la vida real colocar piedritas una encima de la otra vale y 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